Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, un besito para todas y súper contenta porque hace unos días aquí en España nos han permitido salir a hacer cierta clase de deporte y con ciertas normas, dependiendo en el sitio que te encuentres, para poder motivar a la gente a que se mueva un poquito porque después de tantos días de encierro el cuerpo pues necesita respirar aire puro y a lo mejor al estar fuera de casa hace que nos motivemos un poquito más y hagamos más deporte. Yo os voy a dar ejercicios muy básicos, muy básicos, muy básicos para que lo vayáis haciendo mientras estáis andando o corriendo. Vale, primero antes que nada recordaros que tenéis que estirar las piernas, los tobillos, los brazos antes de empezar a hacer deporte o cualquier ejercicio que estéis haciendo. Segundo, he pensado que sería muy bueno, si podéis, claro, y os da tiempo, puedo hacer una horita andando. ¿Cómo lo vamos a dividir esta horita? Me gustaría que sería diez minutitos, si tengo mi reloj, pues diez minutitos andando y después pues ya vamos intercalando los ejercicios cada diez minutos que podamos. ¿Ok? Pues vamos al lío y voy a, espero que os sirva los ejercicios y voy a ir explicando. ¿Vale? Bien, pues espero que me escuchéis bien. Para empezar, como hemos dicho, vamos a dividir la hora en diez minutos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar diez minutos andando. ¿Vale? Este va a ser un poquito subiendo de intensidad y bajando de intensidad. Mientras voy andando, puedo ir estirando los brazos. ¿Ok? Así. Voy estirando aquí y hacia atrás. Mientras voy andando, puedo ir estirando y también hacia atrás. ¿Vale? Sus diez minutitos. Luego, si hago tres veces las repeticiones, luego puedo hacer cruzado diez veces, quince veces aquí cruzando. Voy andando y voy cruzando. Y lo mismo hacia arriba. Voy andando y voy cruzando. ¿Vale? Otro ejercicio bueno es girando la cintura. Va. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mientras voy andando. ¿Vale? Mientras voy andando. Durante diez minutos. Tres repeticiones de quince. ¿Ok? Luego empezamos con el trótelo. Vamos a entrar a la segunda fase. Empezamos con el trote. Durante un momento. Ahí. Diez cinco. Ahí. Ahí. Diez o cinco minutos. Dependiendo cómo todo tu cuerpo resista. Entonces voy corriendo y ahora puedo empezar con ejercicio. Uno. Un, dos, tres. 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 ¿Ok? Eso tenemos para hacerlo durante quince veces. Contando pierna y pierna. Para quince. De aquí paro. Sigo corriendo. Y ahora quince otra vez. Quince y voy intercalando. ¿Vale? Quince corriendo. Quince intercalando. Quince corriendo. Tres repeticiones de quince. Para que nuestra mente trabaje con nuestro cuerpo. Tenemos que enmarcarle o tiempo o número para que la mente quiera seguir avanzando. Ok. Otro ejercicio más es el de atrás. ¿Se acuerda? Pues voy andando y voy con los brazos hacia atrás. ¿Ok? Con los brazos hacia atrás y talón lo más alto que puedo. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Aquí. Siempre atrás. Brazos estirados. Barriga hacia adentro. Y sigo aquí. ¿Vale? Y voy. Y voy. ¿Ok? Tenemos el superior y el de atrás. Superior y atrás. Durante. Tres repeticiones. Igual. Sigo. Quince. Catorce. Cuando llego. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora. Normal. Quince. Catorce. Un trote. Normal. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y descanso. ¿Vale? Hacemos tres repeticiones de quince. Y ahora podemos ir de lado a lado. Aquí. ¿Vale? Voy dando pequeños saltos. Y voy andando. ¿Ok? Siempre hago tres repeticiones de quince. Tres repeticiones de quince. Y luego a trotar otra vez. Quince. Catorce. Y ahora otra vez. ¿Vale? Y así hacemos tres veces. Vale. Otro más para. Para. Un. Dos. Tres. Y. Vale. Un. Dos. Tres. Y. Un. Dos. Tres. Y. Un. Dos. Tres. Y. Voy corriendo. ¿Vale? Salto pequeño. No sé si se mueve. Ahí. Ok. Voy. Un. Dos. Tres. Cambio la pierna. Y voy levantando. ¿Ok? Voy. Un. Dos. Tres. Levanto derecha. Un. Dos. Tres. Levanto izquierda. Si quiero ir andando porque no puedo ir saltando, corriendo, pues voy andando. Mira. Un. Dos. Tres. Arriba. Un. Dos. Tres. Arriba. Ok. Y las personas que vayamos con el trote. Un. Dos. Tres. Salto. Un. Dos. Tres. Salto. Ok. Eso por dos. Tres veces de quince.